Fiscalía peruana pide 34 años de prisión para Pedro Castillo. La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra Betsy Chávez por el delito de rebelión. Lima, 12 de enero, F. La Fiscalía de Perú solicitó 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo por el fallido autogolpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, informó este viernes el Ministerio Público. El Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública. El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de Estado el pasado 7 de diciembre de 2022, publicó la Fiscalía en su cuenta en la red social X. El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pese sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo. Ese 7 de diciembre Pedro Castillo anunció en un mensaje a la nación del cierre del parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto. Por esa decisión fue destituido por el Congreso y posteriormente arrestado por su propia escolta. La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra Betsy Chávez por el delito de rebelión. Chávez se encuentra desde junio de 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por fallido autovolpe de Estado. Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los ex ministros de Comercio Exterior, Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional de Perú, Manuel Lozada Morales, Jesús Belero Mellado y Éder Infanzón Gómez. Para también el primer ministro, Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por delito de rebelión.